¿Por qué? ¿Qué es lo que piensas? No lo sabes de ti ¿Por qué te comen las dudas que hasta ahora estás tan seguro? Todo el mundo parece ser respetado ¿Por qué crees que tú no? ¿Acaso ya estás al margen? ¿Por qué las dos recuerdas a tu cadena? Fíjate que sin ti no tenia igual ¿Por qué te subestimas? ¿Y otra cosa es importante? ¿Por qué no lo demuestras? No mantienes a distancia de tu diminuta alma Déjala que crezca cerca de ti ¿Por qué das tantas vueltas a tu cadena? Fíjate que sin ti no sería igual ¿Por qué te subestimas? Yo creo que eres importante ¡Gracias!